Tal vez si... Si su merced sacude la serpiente... Sacudirla con la mano. Fuertemente. Delicadamente, suavemente. Para que despierte despacito. Haré lo que decís. Y ahora, hasta luego. Debo visitar a mi enfermito. Vaya, santita. Vaya. Sacudirla. Sacudirla. Esco reyes ausentes como la serpiente. Tu piel discosa rosa, tu cuerpo. Eresco los primeros brazos. Y... De generación ambiente. Acuércidas estas camisas. Ahora vendrán a mi fuente. Desarcaste los froneles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!